Se entiende y hay un calendario electoral para hablar de elecciones judiciales este próximo 1 de diciembre, pero ¿corren riesgo las elecciones judiciales? ¿Podrían paralizarse enseguida usted con nuestra entrevistada? Va a entender lo que le estoy diciendo. Es Yajaira Samartín Bocal, Nacional del Tribunal Supremo Electoral. Está con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la ciudadanía que me está escuchando. ¿Cuál es la situación de las elecciones judiciales? Entendiendo que se han presentado en los últimos días estos recursos que podrían poner en riesgo o podríamos hablar de una paralización de las elecciones. Así es. Es preciso manifestar a la ciudadanía que en el transcurso del fin de semana anterior, jueves a viernes, se presentó una acción de amparo constitucional por parte de un ciudadano llamado Hugo Vargas Palenque. Esto cae en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento del Beni, en la cual establece el impetrante, se le puede incorporar desde luego y puede hacer partícipe en papeleta para estas elecciones judiciales y del Tribunal Constitucional que se va a realizar el primero de diciembre del presente año. Bien, tengo entendido que mañana va a haber una audiencia en la sala constitucional del Beni, al que irían absolutamente todos ustedes, ¿verdad, Vocal? Pero también escuché de que estarían pidiendo que esta audiencia sea transmitida para que toda la población pueda escuchar qué es lo que está pasando, por qué se está intentando paralizar las elecciones judiciales. Justamente, mire, son 185 millones de bolivianos que se han desde luego trasladado a arcas del órgano electoral plurinacional y son alrededor ya de 55 millones que se han ejecutado hasta el momento, ¿no? Bueno, nosotros contamos con un calendario electoral con bastantes hitos que tenemos que cumplir. Ahorita nos encontramos en la actividad número 19, en la cual desde luego se ha establecido una lista ya fijada de inhabilitados, de personas depuradas y que desde luego, en cuanto a los inhabilitados, las personas que estén observadas deben de presentar tanto el día de ahora y termina hasta el día de mañana, 14 del mes de octubre, hasta finalizando medianoche, para que puedan desde luego ellos rellenar el formulario establecido, presentar en diversas instalaciones de los tribunales electorales departamentales de nuestro país, como también oficinas descentralizadas. Existen alrededor, hasta el momento, de personas habilitadas para esta elección judicial como del Tribunal Constitucional, 7 millones 315 mil 60 personas habilitadas y de personas inhabilitadas son 407 mil personas. De las personas que han fallecido desde el 2021 hasta la fecha son alrededor de 701 mil 513 personas. Es preciso manifestar, desde luego, de que nosotros hemos pedido de que esta audiencia sea pública y de que pueda ser transmitida por distintos medios de comunicación, porque no olvidemos de que es bastante presupuesto que sea destinado al órgano electoral, pero sobre todo para garantizar, desde luego, la iniciativa que pueda establecer el juez de garantías constitucionales, que en este sentido es el vocal de la Sala Constitucional, el abogado Charles Fernando Mejía, que se va a llevar a cabo esta audiencia de acción de amparo el día de mañana a horas 10 antes del meridio. Sí, vocal, buenas noches. ¿Usted cree que la persona que ha interpuesto este amparo... Buenas noches, vocal. ¿Usted cree que la persona que ha interpuesto este amparo responde a la intención de alguien, de algún grupo para impedir las elecciones judiciales o se conformará con su habilitación? Le pregunto, en caso de declararse procedente, ¿corresponde su habilitación que lo habilite el Tribunal Supremo Electoral o el Parlamento? Mire, en realidad, justamente eso es lo que más nos llama la atención a nosotros, porque justamente establecíamos que nos regimos bajo la ley 026 y que establece, desde luego, el principio de preclusión. Justamente ya se han agotado etapas y, desde luego, los resultados que nosotros tengamos sobre este proceso electoral no pueden revisarse ni tampoco se van a repetir. En el caso de que, desde luego, el accionante se haya sentido agraviado, ha tenido súper abundantemente el tiempo como para poder, desde luego, presentar las acciones correspondientes y no en este plazo que nos encontramos a casi 45 días del 1 de diciembre, fecha en la cual, desde luego, la ciudadanía, estos 7 millones de habitantes, van a emitir su voto para poder elegir a estas altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La verdad que me limito a poder dar alguna apreciación, emitir un juicio de valor de que si este abogado puede representar algún grupo o sea afín a algo, pero lo que sí, desde luego, nos pone en mucha susceptibilidad, en mucha zozobra, no solamente a los vocales nacionales del Tribunal Supremo Electoral, sino que creo que, desde luego, pone en alerta a toda la ciudadanía boliviana que, desde luego, cuenta y espera con estas elecciones del 1 de diciembre, para así obtener, desde luego, mediante el sufragio, elegir a sus autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional. No olvidemos que este proceso se tendría que haber llevado ya el año pasado para que, justamente, este 3 de enero del presente año hubieran ya estado fungiendo las nuevas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional, cosa que, desde luego, hay autoridades prorrogadas que, desde luego, no deja de ser un camino no democrático su permanencia, no gozan de legitimidad. Y creo que los cambios lo saben. Sí, hay alerta. Y, de hecho, también ya se ha pronunciado el ministro de Justicia. Vocal, en el hipotético caso de que se proceda, de que se acepte esta denuncia, ¿qué va a pasar con las elecciones judiciales? ¿Existiría otro chance de que se pueda registrar esta gestión o ya no hay tiempos? La verdad que nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, hemos sido muy cautelosos con este tema. Hemos, nosotros, trazado una línea de fechas calendario y hemos no solamente adelantado y hemos tenido encuentros el año pasado y este para el tema de las elecciones judiciales, sino que también ustedes están al tanto y saben que, desde luego, tenemos elecciones generales al año en el mes de agosto, ¿no? Creemos nosotros que se pone en riesgo, sin duda alguna, de que en el caso de que se pueda conceder la tutela por parte de este vocal constitucional de la Sala del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pone en riesgo estas elecciones, pero sin duda alguna, no solamente a la institución, sino a todo nuestro país, ¿no? De no contar con estas autoridades. Apelamos al buen criterio que pueda tener el vocal constitucional de ese tribunal para que, desde luego, pueda regirse en base a la normativa legal vigente, pero, asimismo, también en base a la constitución política del Estado que nos regimos como país. Vocal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Usted tiene el detalle, entonces, de lo que podría registrarse en las próximas horas, y ojalá, claro, lo que aguardamos todos, elecciones judiciales, este próximo 1 de diciembre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Igualmente, muchas gracias.